Les traigo un regalito, les traigo un regalito de estas que a ustedes les gustan, que tiene harta pierna, harta, dos, pero bueno, pelada, penuda o pelempempuda, no, estas son peladitas, tatuadas, pelada y tatuada, ay ya, pero, ni por el precio, piernas peladas y tatuadas, convénceme porque eso no me está gustando, piernas peladas y tatuadas, calugas, corte italiano, corte italiano, ¿cómo se llama esta cuestión de acá? Oblicuo, no identifico, no los conocen y ponen hongos, yo solo he visto oblicuos en mi director Cristian Hidalgo, el único en la vida que tiene oblicuos, yo no, no tiene oblicuos, y además, un palo inolvidable de aquellos, ¿cómo, pero cómo? ¿qué pasó? No, pero qué, ¿cómo están hablando de esas cosas a esta hora? No, oye, un palo que a ti te quedó siempre porque tú lo conoces, Janine Leal, tú también conoces ese palo. Yo le toqué el tatuaje, acá, el del palo, acá, hay un tatuaje de palo acá. Ya lo dijo, estamos hablando de Mauricio Pimilla, Mauricio Pimilla, el palo más conocido de todo Chile lo tiene él, y él dice, me gustaría actuar en una película de acción, justamente, por favor, concentración, en este diario, en las últimas noticias, donde le hacen una nota porque él está en una campaña publicitaria para una multitienda, con rock, que son mala onda, ponga el gato con bota, acuérdate, el gato con bota, de trajecito formal, él cuenta que ha hecho muchas campañas en su vida, pero es primera campaña de traje formal, por lo tanto, le llamó la atención, y los amigos de las últimas noticias le dicen, oye, ¿y a ti qué onda que te gustan estas campañas? Y dice, sí, me gustan este tipo de campañas con actuaciones, y le preguntan, ¿y actuarías en una película? ¿Actuarías? ¿Actuarías tú? Y Mauricio Pinilla dice, uno nunca sabe, en el futuro quizás me gustaría actuar en una película de acción, es decir, Mauricio Pinilla no se cierra con ese look, hay que decir, debe ser uno de los jugadores más pintosos en esta selección, no se cierra a hacer una carrera dramática en una película de estilo Rápido y Furioso, esas son como las películas que le gustan. ¿Esa campaña publicitaria es para el mercado chilensis o es para el mercado italiano? Chilensis, una multitienda de acá a Chilensis, muy conocida por don Francisco. Oye, es muy guapo y le queda bien el tema 007, todo el tema del traje, él tiene buenas... ¿Por qué le quitaron el gel del pelo? ¿Se le ve también el gel? No, con esos pelos parados de cuando tenía 15 años. Pero me gusta el pelo, o sea... Pero ya no se usa el pelo parado. Como es que, no, pero como congelas. Lo juego, lo juego. Pero tiene, si tiene. No puedo estar bien conocida la cosa. Lo juego. Es como un corte italiano que es como... Pero como hojo, como cepillado, con secador y hojo. La mina, ¿sabes quién lo maquilló? La polola, todo relacionado. La polola de Martín Carca. Dale, no te puedo creer. Y el look que le quisieron dar, un look italiano, corte bien rapado al lado. Algo que está súper de moda hace rato. Que es como el hopo medio año 50, año 40, su traje. Él tiene buena percha. No hay por dónde se vea. Que se vea mal. Oye, él dice una película como Rápido y Furioso. Y en Ileal, ¿en qué tipo de película ves a Mauricio Pinilla? ¿Antonio Larriós también? Ay, no he visto el hilo rojo, pero según las escenas que tú me contaste, según las escenas que me contaste, que aparecen así, de la hora y 40 minutos, aparecen hora y 20 en todo lo que es el ring. Entonces, ver a Mauricio Pinilla, ahí uno podría como detallar los tatuajes. En el hilo rojo. En el hilo rojo. Muy bien, Antonella. Sin la china, porque sin la china. O sea, tú lo quieres ver desnudo o no actuar, básicamente. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, 800, vamos a dar la película, 300. 300. Bueno, te devuelvo 500. 800 y que amo igual. 800. Es que yo quiero decir mucho a Mauricio Pinilla. Yo vi una pirata que se llama... Este es 8 milímetros, este es otra. Yo vi una pirata que se llama 800. La versión coreana. Yo, 800. ¿En esa te gustaría? No, yo la vería, yo quiero decir algo a propósito de Mauricio Pinilla. A propósito. De que se ve muy, muy en el look. Viste que Daniel Craig ya no quiere ser 007 y están postulando a una actriz. Uy, qué buena es. Aquí la mujer está ahí en voz. A la actriz. ¿Usted se acuerda de los expedientes Secretos X? Sí. Una actriz llamada, aquí la tengo el nombre, se me olvida, se llama Gillian Anderson, que alcanzó la fama en los expedientes Secretos X. Y después de cinco décadas de que haya sido usado ese rol por un hombre, desde Marlon Brando hasta Daniel Craig, ahora están postulando que una mujer sea 007. Y en vez de llamarse Bond, James Bond, se llamaría Bond, Jane Bond. Sí, sería muy bueno. Ahora, esa es como una idea más bien que todavía no está tan... No, no, sería una idea por sus canáticas. No se concreta, pero sería genial. Y James Bond igual me cargaba un poco, porque era bien machista James Bond. Por eso, que ahora soy una miena y que quiera la escoria. Y que sea miel feminista. Oye, ya, entonces, en el hilo rojo, por ejemplo, a Janine Leal le gustaría ver a Mauricio James Bond. A ti en James Bond. Si es que en Gillian no puede. ¿Con qué actriz chilena te gustaría ver a Mauricio Pinilla en el hilo rojo y con qué actriz chilena, estoy pésimo, idiota, te gustaría ver a Mauricio Pinilla en James Bond? Lo tengo súper claro, súper claro, súper claro. Parta usted entonces, dispara usted primero. Conmigo, obvio. Mira. ¿Para qué nos vamos a ponerle eso? ¿Están nominando en Twitter? ¿Tenemos nominación? Sí. A él, a él, a él. Te amo. A ver. Yeye. Yeye Pardo dice, las 50 sombras de Pinilla. Oh. Bien. Bueno, queremos ver lo mismo, amiga. O quizás todos los Pinillas se van al cielo. Claro. Puede ser. Claro. Tres platos. O el rey Pinilla. El rey Pinilla. El rey Pinilla. El gato con Espinilla. O la era del Pinilla. Podría ser. La era del Pinilla. La era del Pinilla también. Pinilla Rec. Por Shrek. ¿Cuál? ¿Qué juego? ¿Cuál, cuál? Rápido de Pinilla. Rápido de Pinilla. Te apuesto que ya van a empezar los memes de Inmediato. El rey de Pinilla. Perfumas de Pinilla. De Pinilla. Yo conmigo. Con Antonella Ríos a ti. Yo conmigo. Porque ¿pa' qué voy a darle el pase a otra si yo puedo participar? ¿Y qué le sacaría a Mauricio Pinilla de bueno para esa actuación en James Bond? ¿Cómo lo dirigirías a Antonella? Yo no lo dirigiría porque yo sería la actriz. No, pero una ayuda. Yo me dejaría llevar y que el director haga lo que tenga que hacer. ¿Pero en qué escena? Pero una ayuda. En una escena no de beso, nada. No de conversación, no sé, tomar un café. Ok, no vamos a ver esa película. Ya ni le salve al momento. A mí no me invitan ni para el estreno. Ni para la van premier. Ni los vamos a invitar para que sepan. ¿Y a ti con qué actriz te gustaría ver a Mauricio Pinilla en El hilo rojo? O sea, en todo lo que es en cuero. El hilo rojo. Pero chilena. Sí, chilena. La actriz la verdad que en la que estoy pegada ahora, que me gusta mucho, no la veo en esa película, pero es la actriz que me gusta en el momento, es Antonia Segers. Ah, mira. Ni ella me gusta harto. Me gusta harto. Es seca. Pero claro, no la veo con Pinilla, pero me gusta ella. Yo la veo con la Leonor Varela, ponte. ¿En serio? ¿Con Leonor Varela? Ay, yo la encuentro tan linda. Yo con una Daniela Nicolás, por ejemplo. Ay, ¿sabes con quién podría ser? Más jovencita. Que son como parecidos y se parecen y los dos son así como sensuales. Porque, pucha, la mina rica. Fernando Urrejola, ponte tú. Que es así como sensual, como hot, como wild, salvaje. Tiene una cara. Entonces, ella y Pinilla haciendo una escena así furiosa, sería un éxito. No, pero ¿por qué tienen que ser todo cuerpeo y cosas así? Bueno, porque estamos hablando de la cincuenta. Y yo quiero otra cosa y me están bombardeando con mi idea. Sí, porque no, no queremos escuchar los conversos. Gracias.